... Y vamos a dialogar con Eduardo Fachal, él es abogado en la causa de crímenes del franquismo. Olivier, ¿por qué tema estamos? Vamos a dialogar con él, los saludamos. Olivier Rehursen y a Yelaine Deyveder, además de Marius Monzón. Sí, doctor Fachal, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Y como lo anticipaba Marius, esta semana hubo una noticia en el marco de la causa abierta aquí en la Argentina por los crímenes del franquismo... ...que tiene que ver con el dictado de presión preventiva y procesamiento de Martín Villa, uno de los acusados por crímenes... ...incluso posteriores a la muerte de Franco, pero parte del mismo esquema represivo. ...y queríamos que nos contara un poco cómo es esto, en qué estado está la causa... ...qué significa esta nueva resolución de la doctora Servini, agradeciéndole su atención y que nos pueda desasnar de este tema. Bueno, buen día a todos y todas, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, lo escuchamos perfecto. Bueno, gracias por esta comunicación. Bueno, en realidad la doctora Servini dictó un auto de procesamiento... De procesamiento. ...por cuatro homicidios agravados. Dice que había sido imputado por doce homicidios agravados. Hay ocho que decretó una falta de mérito y que una serie de medidas de prueba para completar la instrucción. Si bien dictó auto de prisión preventiva, esta está eximido porque había presentado una eximición de prisión Martín Villa... ...que había sido rechazado en su momento por la doctora Servini, pero que la Cámara le había revocado esa resolución... ...y le había otorgado en ese momento la eximición de prisión. Y le decretó un embargo de 1.134 millones de pesos, aproximadamente 10 millones de euros... ...que obviamente Villa ha apelado, tanto el auto de procesamiento como el embargo. Si nos pudiera contar, doctor, luego de terminar esta referencia a la resolución... ...¿quién es este personaje Villa? Porque en algunas entrevistas que hemos hecho en el programa, sería bueno que lo cuente usted... ...es un personaje bastante pesado de la política y que muchos expresidentes han salido hasta a defenderlo, ¿no? Autoridades españolas. Sí, Martín Villa, bueno, comenzó en su juventud militar dentro del franquismo... ...dentro de los grupos de derecha del sindicato unificado del franquismo... ...y durante la vida de Franco fue gobernador, interventor, obviamente, en Barcelona. No un gobernador electo por el pueblo, sino designado por Francisco Franco, el dictador Francisco Franco. Luego de la muerte de Franco, ocupa distintos cargos. Él habla, digamos, de que fue uno de los artífices de la transición democrática. Pero, en realidad, podemos decir, por los hechos que se le imputan, que él fue uno de los resabios del franquismo dentro de la... Dentro de la transición. Formaba parte de ese aparato creado por la dictadura, que, bueno, que se perpetuó durante esa transición... ...y muchos años después de la muerte de Franco. Él ocupó el Ministerio de Reglaciones Sindicales durante los hechos de Victoria, donde hubo numerosos heridos y muertos... ...de cinco muertos, la represión a una iglesia donde había una asamblea de trabajadores. Él ocupaba el cargo de Ministro del Interior cuando fue la represión de lo que se llamó las semanas pro-admistía... ...duró durante los años 77 y 78 y también fue Ministro del Interior en la represión a los Sanfermines del 78... ...en la muerte de Gustavo Muñoz en Barcelona en el año 77... Bueno, durante el tiempo que él ocupó cargos importantes dentro de lo que él llama la transición democrática... ...hubo 150 muertos en distintas represiones a las manifestaciones. Muertos que fueron homicidios hechos por la policía y otros por grupos ultraderechistas como los guerrilleros de Cristo Rey... ...que nunca fueron juzgados en ese tiempo. Los únicos dos detenidos que hubo fue un argentino ex miembro de la Triple H, el Sarki... ...y Fernández Gau huyó y nunca lo fueron a buscar. Y ellos estaban juzgados por la muerte de Ruiz en Madrid y se fugaron, se profugaron y después salieron amistiados con la ley de amistía. Así que este personaje es un personaje realmente nefasto que tenía el tupé de declarar en ese momento... ...que ocupaba y tenía todo el poder, como que los muertos de la policía eran errores y los muertos de la ETA eran crímenes. Ese era su descargo. Me hace acordar acá lo que decían los militares acá, que eran errores y excesos... ...en los juicios cuando se juzgaron acá en la Argentina. Bueno, esa es más o menos la misma lógica. Eduardo Fachal, con quien estamos dialogando, abogado en la causa sobre crímenes del franquismo. ¿Qué se estima que siga? ¿Cómo continúa esta causa? ¿Cómo puede avanzar? Ahora apeló el abogado, que es el doctor Gorda Aracena, que es el defensor de Martín. Quien fuera defensor de genocidas aquí, además, ¿no? Coherente el hombre. Sí, después quiero decir algo con respecto al otorgamiento de la eximisión de prisión. Porque se le otorgó la eximisión de prisión a Villa diciendo que no se podía profugar. Uno de los jueces es Irursum, que tiene su famosa doctrina, ¿no es cierto? Digamos, donde los exfuncionarios supuestamente tienen resabios de contactos en el poder. Y justamente Martín Villa, y como quedó demostrado por la falta de colaboración de la Judicatura Española en esta causa, claramente Martín Villa sigue teniendo contactos muy buenos con el poder en España. Por lo tanto, si él hubiera aplicado su propia doctrina, no le tendría que haber otorgado la eximisión de prisión. Pero bueno, esa es una anécdota aparte. Bueno, ahora el 4 de noviembre, la Cámara se hará fijado para presentar los memoriales, que bueno, por el tema de la pandemia no se hace una audiencia presencial, se presentan los memoriales. Bueno, nosotros estamos trabajando, obviamente, en presentar ese memorial y mejorar los fundamentos del autoprocesamiento, que en mi criterio es un auto sumamente fundado, 970 páginas, tiene ese auto y queda claramente demostrado, tanto por las declaraciones testimoniales de las víctimas, o familiares de las víctimas que se acercaron acá a la Argentina, a testimoniar sobre estos crímenes. Y documentación que también acompañaron, como algunos sumarios, filmaciones de esa época, donde por ejemplo, Fraga y Ribarne con Martín Villa al lado, decían que los hechos de victoria tenían que llevar al pueblo español la reflexión para no hacerle huelgas al gobierno, ¿no? Entonces, era como lo que había pasado en Victoria, era como un escarmiento para el pueblo español. Bueno, esas eran las declaraciones de Villa, que ahora se muestra como que él no tuvo participación en esos hechos. Sin embargo, nosotros consideramos que tenía el dominio del hecho, como se dice, y que es autor mediato de esos homicidios agravados que están debidamente probados en el expediente. Bueno, esta es la situación del expediente. Obviamente, nosotros vamos a seguir trabajando sobre esos homicidios de falta de mérito, con nuevos documentos que pueden aportar las víctimas, que ya hemos solicitado. Y bueno, acá hemos tenido la gran dificultad de la falta de colaboración de la Judicatura Española, que muchas de las probatorias no las ha cumplido. Tenemos que tener en cuenta que acá, en esta causa, hay 14 imputados, muchos de ellos viven todavía, y bueno, y se han negado a prestar declaración, y se ha negado la Judicatura Española a detenerlos para prestar declaración indagatoria. Así que hemos tenido, digamos, la verdad que una falta de colaboración de la justicia española, pero sí, esto ha dicho que las víctimas hayan redoblado su esfuerzo para lograr pruebas, y las hemos acompañado en el expediente, todos los grupos de querella, porque son más de mil querellas que se han presentado, así que hay dos grupos de abogados que trabajamos en forma conjunta y mancomunadamente. Así que bueno, hemos avanzado creo que mucho por la memoria, por la verdad histórica, y bueno, en este sentido estamos contentos con el auto de procesamiento de la doctora Servini. Doctor Fachal, abogado en esta causa iniciada en la Argentina por los crímenes del franquismo, muchísimas gracias por su participación en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga, una causa que además a la Liga nos tiene como protagonistas también, a través del abogado Héctor Trachtamerg, así que le agradecemos muchísimo su participación y seguramente lo estaremos molestando por cada nuevo avance que tengamos, que esperemos que sean en pos de la justicia, la verdad histórica y la memoria, como decía usted. Bueno, gracias a ustedes, bueno, sí, un saludo, siempre hemos trabajado con Héctor Trachtamerg y Carlos Zamorano en muchas causas, así que me considero compañero de ellos, así que bueno, les mando un saludo, también he trabajado en otras causas con la Liga y en sus oficinas, muchas veces hasta largas horas a la noche. Bueno, va a tener que venir a conocer nuestras oficinas nuevas, porque la Liga se mudó de casa, así que ahí a unas 5 o 6 cuadritas, pero el mismo espíritu del nuevo departamento. Sí, hemos trabajado largas noches en otras causas, cuando no existía computador y teníamos que hacer las cosas. Siguen las máquinas de escribir ahí disponibles para trabajar un momento retro si quieren darse con los doctores Zamorano y Trachtenberg. Muchísimas gracias, Eduardo Fachal, por tu tiempo con Aligar, mi amor. Un gusto, gracias a ustedes.